El sol, fuente vital de energía, también es un riesgo para nuestra piel. Exponerse sin protección puede provocar una serie de enfermedades, desde quemaduras solares hasta cáncer de piel. En el estado de Guanajuato, la radiación solar puede ser especialmente intensa, aumentando la importancia de la protección adecuada. Las enfermedades asociadas con la exposición solar son quemaduras solares, inflamación dolorosa de la piel causada por la radiación UV, emergencimiento prematuro, exposición prolongada al sol causando arrugas y manchas y cáncer de piel, desarrollo de la melanoma y otros tipos de cáncer. Algunos tratamientos recomendados son la hidratación, estos para aliviar las quemaduras y mantener la piel saludable al igual que cremas especiales para reducir la inflamación. En mi caso, tengo yo que utilizar bloqueador, pues para proteger un poquito del sol, porque si no, pues, o me salen manchas o simplemente pues la piel como que empieza a ver como que ese tipo de quemaduras es determinado que sí son como tumores. En el estado de Guanajuato, al igual que muchas regiones de México, experimentan altos niveles de radiación solar, especialmente durante los primeros meses del año. Algunas recomendaciones de protección son usar protector solar, ropa protectora y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en las horas pico de radiación, que son del mediodía a las 3 de la tarde. Por ejemplo, como personal, trato de ponerme bloqueador siempre que voy a salir o que tengo así blusas cortitas, si no, me llevo un suetercito o alguna chimalita o ojera. Algunas de las recomendaciones que yo les sugiero es que siempre usen bloqueador solar, estén o no expresos al sol. Creo que es algo indispensable. Siempre cuidar nuestra piel, porque el cáncer de piel realmente se desarrolla con mucha facilidad. Siempre llevar gorra en caso de que estemos expuestos al sol o incluso alguna manda larga. Proteger nuestra piel del sol es crucial para prevenir enfermedades graves. Con una protección adecuada podemos disfrutar del sol de manera segura y mantener nuestra piel en buenas condiciones por un largo tiempo. Para Meganoticias, Cristian Charret